Las mujeres Laguna han cargado con una terrible maldición desde el principio de su linaje. Una tras otra sufren mal de amores y sólo dan a luz niñas que perpetúan esta cruel herencia. Pero cuando después de décadas de pasiones prohibidas y amores trágicos, nace el primer varón, se abre la puerta de la esperanza. ¿Será este el fin de la maldición? La Casa de los Amores Imposibles Una mágica novela sobre las trampas del deseo, la tragedia del amor y los lazos indestructibles de la familia.